Y ha llegado el momento de sorprenderse con cosas que tiene Nintendo Switch, y no sabes para qué sirven. Switch es una consola con muchas características interesantes que muchos jugadores desconocen. Acá repasamos algunas de esas cualidades, y que seguramente te sorprenderán. Esperamos que tras este video vayas a probar todas estas cualidades para sacarle más provecho a tu Nintendo Switch. Y si no tienes una, siempre es bienvenido a ver cosas nuevas y más de lo que te gusta. Somos NDeluxe, y acá damos esta. Comenzamos con esta parte negrita de los Joy-Con. Esto es el infrarrojo. Los Joy-Con son mandos con alta tecnología capaces de hacer cosas realmente sorprendentes. Esta característica fue usada inicialmente en el juego One-Two-Switch, para reconocer la forma de las manos. También se utilizó en Nintendo Labo para escanear objetos reales y llevarlos al juego. Actualmente Ring Fit Adventure le ha dado un uso que ni siquiera se había visto en los trailers. Si apoyas tu pulgar derecho en el infrarrojo del Joy-Con, podrás medir tus pulsaciones. Al terminar tus sesiones de entrenamiento, evaluas qué tal vas mediante esta característica. Ahora vamos con una opción relativamente nueva. En una reciente actualización, Nintendo le dio a Nintendo Switch la opción de cambiar la asignación de los botones. Hay diversos juegos que permiten personalizar los botones como Super Smash Bros. Ultimate o Zelda Breath of the Wild, dentro del mismo juego. Muchos juegos son diseñados con los botones de forma cómoda, pero aún así hay jugadores que les gustaría personalizar la asignación de botones para la comodidad de cada uno. Sin embargo, el verdadero propósito de esto es para personalizar los botones de otros mandos compatibles con Nintendo Switch. Gracias a esta opción de un adaptador, puedes jugar sin problemas a Smash Bros. Ultimate o Mario Kart 8 con Wiimote, los mandos de Hori, Power 8, e incluso los mandos de PlayStation 4 o Xbox One. Un detalle que encontramos fuera de la arquitectura de la consola en sí, pero que de todos modos pertenece a Nintendo Switch, es una extraña característica de las cajas de los juegos de la consola. Las cajas tienen este curioso agarre aquí. Esto es bastante extraño porque los juegos de Switch no traen ningún papel, no traen manual de instrucciones. Entonces, si estas cajas no traen nada de eso, ¿para qué existe? Lo cierto es que algunos juegos sí le han dado su uso. Super Smash Bros. trae en su caja este papelito con el código de descarga del luchador exclusivo Planta Piraña. No tenemos conocimiento de que otros juegos hagan uso de esos agarres de las cajas, pero al menos existe uno que le ha dado uso de forma muy peculiar. En el menú de configuración encontramos otro apartado de lo más peculiar, que uno puede desconocer su propósito. La calibración de las palancas del control. Esta opción está en Nintendo Switch para solucionar en parte el problema del Joy-Con Drift. Este es un problema que surge por el uso de las palancas, haciendo que se muevan solas, por lo cual se hace complejo jugar. Para corroborar si tu control tiene este problema, ve a la calibración de palancas de control. Oprime la palanca. Entonces verás un círculo con una cruz. Si el punto del centro se mueve solo es porque está con el drift. Si no se mueve, perfecto, está buena tu palanca. Es más, esto no solo sirve para ver si tienes el problema, sino que lo suaviza un poco. Si ves que se mueve sola, pulsa X para recalibrar la palanca correspondiente. De ese modo suavizarás el error. No lo elimina, pero sí lo deja algo a raya. Un elemento que se descubrió tiempo después del lanzamiento de Nintendo Switch es el que el con derecho trae consigo una luz LED en el botón Home. Durante mucho tiempo esta lucecita no tuvo ningún uso. Causó varias interrogantes, hasta que llegó Ring Fit Adventure. Nuevamente sale este videojuego en este video, pues hace uso de todas las cualidades de Switch. En este juego, cuando programas tus sesiones de ejercicio, la consola te avisa, mediante una alarma que suena con la vibración del Joy-Con y con una luz intermitente, precisamente esa luz que se desconocía su uso. De hecho, si vas a Configuración de la consola, a Notificaciones, podrás configurar tus alarmas de los juegos compatibles. Con eso puedes personalizar si deseas que se active la luz y la vibración, o solo la luz. En ese mismo menú podrás configurar las notificaciones de amigos. Ahí adentro verás que está el apartado Notificaciones del chat de voz. Eso está ahí porque Switch no permite el chat de voz mediante la consola. Solo en algunos juegos de terceros como Fortnite o el próximo Apex Legends, que llegará a Switch. En los juegos propios de Nintendo, para hablar con tus amigos, debes hacerlo mediante la aplicación de Nintendo Switch Online con un smartphone. Hablando de la vibración. Switch se ofreció como una consola capaz de reproducir vibración en alta definición. ¿Para qué propósito se ha usado esta alta tecnología? En los primeros trailers se mostraba cómo con los Joy-Con ibas a poder sentir casi como si algo estuviese dentro de los mandos, recreando así unos vasos con hielo para tomar sumitos, por ejemplo. En el juego One Two Switch, se usó con fuerza esta cualidad, con diversos minijuegos. Pero todos sabemos que este juego no era tan divertido como se creía. Pensando aquello, quizás no se usaría más en la vibración HD. Obviamente no. Esta característica ha tenido diversos usos, como en Super Mario Odyssey, donde debes seguir las distintas vibraciones para encontrar energía y lunas en el suelo. En Super Mario Party hay minijuegos donde enemigos emiten cierta vibración que debes memorizar, o se usa también para sentir como un pez pica al anzuelo, o batir cajas para saber qué hay dentro. Otros juegos que usa muy bien esta vibración HD son Hollow Knight, Fast RMX, Mario Plus Rabbit, Overcooked 2, Okami, etc. En recientes noticias, se levantaron las alarmas porque se revelaba extraoficialmente que Nintendo Switch tenía la capacidad de reproducir dos pantallas, como si de Nintendo 3DS o Wii U se tratara. Esto llevó a pensar que venía una nueva Nintendo Switch Dual Screen. Sin embargo, la realidad es que Switch ya ha hecho uso de las dos pantallas o incluso más. Esta característica tiene un propósito bastante peculiar y a la vez muy divertido. En juegos como Super Mario Party, 51 Worldwide Games, se puede unir dos o más pantallas de Switch que unifican lo que muestran y permiten nuevas experiencias jugables. Otra opción que está dentro de Nintendo Switch que nos hace preguntarnos para qué está esto ahí, es la opción de sensibilidad de pantalla. Nosotros al ver esta opción pensábamos que era para mejorar la captación de pantalla táctil, pero en verdad es para otra cosa. Esta opción permite poder usar un lápiz táctil en la pantalla de Switch. Usar un lápiz puede resultar más cómodo para ciertas personas. No obstante, no es solo para más comodidad, sino que hay juegos que hacen uso de esta opción. Por ejemplo, están Super Mario Maker 2 y Braintraining. Estos dos juegos te recomiendan usar el lápiz para tener una mejor experiencia, más cercana a la de Wii U o Nintendo DS, que es donde nacieron estos juegos respectivamente. Yendo a lo más físico, los Joy-Con traen un botoncito pequeño que pareciera no tener uso, pero sí lo tienen. Si eres observador, habrás visto este botón bajo las luces de cada Joy-Con. Este sirve para apagar los controles. Te preguntarás, ¿de qué sirve apagarlos? Esto sirve para sincronizar otros mandos y que la consola deje de reconocer los que estaban antes. También sirve para cuando estos mandos se vuelven algo locos. Más al principio de este video mencionamos que puedes usar otros mandos en Nintendo Switch. Algunos como los de Hori vienen con cable. Para conectarlos hay que activar una opción que aparentemente parece inútil. En configuración está la opción de comunicación por cable del control Pro. Esta opción permite conectar el mando Pro mediante cable USB. Pero al hacerlo se desactiva el contacto NFC. Sin embargo esto no es solo para el mando Pro. Tiene otro propósito. Sirve para conectar los otros mandos que solo vienen con cable USB, desarrollados por otras empresas. Pero tal y como dijimos, a pesar de que estos mandos son muy útiles y puedes configurarlos a gusto, no traen todas las cualidades del mando Pro. No traen la vibración HD ni el contacto NFC. Si no sabes qué es eso de NFC te lo explicamos. Es para poder escanear las figuritas Amiibo o las tarjetas Amiibo que otorgan características extras a diversos juegos. Ahora bien, la opción de activar o activar la conexión por cable está ahí también para que puedas usar el susodicho NFC mientras está enchufado. Enchufa tu mando, ve a la configuración y desactiva la opción. Así activarás el NFC mientras está enchufado y por ende cargando el control. El botón del menú Home sirve para mucho más que llevar a la consola al Home como su nombre lo dice. Si estás jugando y lo mantienes pulsado, podrás abrir un menú rápido para configurar el brillo de la consola, el volumen del audio, activar el modo avión o activar el modo de espera. Este mismo botoncito también tiene otro propósito. Si lo pulsas rápidamente dos veces activarás el Zoom. Este zoom lo puedes usar en todos los juegos para mirar mejor sus detalles. Si lo pulsas una vez mientras estás con el zoom activado, lo fijarás y podrás mover el juego mientras mantienes el zoom. Ahora vamos con algo un poco más obvio, pero que de todos modos no queremos dejar fuera. Bajo la pantalla de Switch se ven estos dos hoyitos. Si alguna vez los viste, quizás te preguntaste para qué eran. No hay mucha ciencia tras ellos. Son los hoyitos para conectar la consola al dock. Estos hoyitos se introducen en el dock permitiendo la proyección al televisor. Así que cuídalos bien, que si se taponean no podrás hacerla funcionar en la TV. Quizás más de alguna vez has sentido que los gruesos marcos de la pantalla de Switch son demasiado molestos, y que sin esto se abría una pantalla más grande y con mejor estética. Lo cierto es que estos marcos también tienen un propósito. Fueron diseñados para poder poner los parlantes de la consola. Estos parlantes no podían ir abajo por asuntos de ventilación y por la conexión con el dock, por lo cual estando arriba debían taparse dejando afuera solo por donde sale el audio. Entonces por razones de simetría, se optó por dejar esta franja negra en cada lado de la pantalla. También funciona para dejar ahí el sensor del brillo automático de la pantalla, el cual ni siquiera puede ser tapado por la mica protectora. Si pulsas el botón más cuando estás sobre un juego en el menú Home, verás varias opciones. Una de esas es la de archivar programa. Ahí mismo te explican para qué sirve. Pero detrás hay otro propósito. Te dice que sirve para liberar espacio. Archivando el programa lo desinstalarás dejando ese espacio libre, pero se guardará con todos sus datos de progreso. Por lo que no perderás nada, no es como borrarlo, es archivarlo. Así cuando lo desees lo vuelves a descargar y mantendrás tu progreso. Esto que suena tan bonito, en verdad es para justificar el poco almacenamiento que tiene Nintendo Switch. La consola solo tiene capacidad para 32GB de almacenamiento, pudiendo expandirla mediante tarjeta microSD. Pero si no puedes comprar una tarjeta microSD, deberás estar archivando y desarchivando programas conforme juegas más títulos. Te invitamos a ver la versión de este mismo vídeo, pero de todas las consolas de Nintendo. Podrás ver cosas que no sabes para qué sirven y cuyo propósito te sorprenderá, de Wii, Wii U, Nintendo 64, Super Nintendo, Gamecube, 3DS, DS, etc. Te lo dejaremos acá al final del vídeo. Si algunas de estas cosas las desconocías o te sorprendiste con el propósito de alguna, suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos, para que todos sepan para qué sirve todo eso raro que hay en Nintendo Switch. ¿Qué te gustaría saber de Nintendo Switch? ¡Nos vemos en un nuevo vídeo!